No les quiero interrumpir el loco. No, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Laburamos día a día para sacar a estos chicos de la calle. En un comedor, un merendero. Y acá los veo. En vez de estar en las torres, jugando, haciendo cosas malas, la vida de ellos es esto. Aman el club. ¿Qué tal, señor? Te veo cerquita de la pelota. Me dijeron que no te despegas nunca de la pelota. ¿No te pasé? ¿Qué edad tenés vos? 11. 12, ya te estabas equivocando. ¿Y dónde vivís? Mila Maciel. Acá cerquita. ¿Jugás al fútbol? ¿Desde qué edad más o menos? Dos, cuatro años. Bueno, Gustavo, ¿acá dónde estamos llegando? Acá estamos llegando al área de trabajo, digamos. Allá es el área de juego. Es la cancha. Acá es el área de trabajo. Ahí están las mamás preparando la merienda para los chicos. Es como un comedor popular esta parte del club. Está en la parte del merendero. No, 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 no.